Eeeh Eh, sin más Vamos a ver, porque aquí tenemos prisioneros Aquí tenemos esto, que no recuerdo lo que era No puedo ver lo que era, no, no puedo ver lo que era Bueno, vamos a ir a por los prisioneros Y ya está, vale Veis que vamos avanzando, veis que se van marcando puntos Pero, eh, no son puntos a los que se puede Hacer un viaje rápido ni nada, simplemente Se van marcando sin más, ¿no? Eh, pss, no, no sé La verdad, no sé Nosotros vamos a ir avanzando, ¿vale? En la historia Y vamos a intentar no dejarnos nada Para no tener que volver atrás Porque sabéis que si tenemos que volver atrás Eh, tenemos que hacerlo A pata Bueno, ahí hay uno Ah, pero como tenemos que ir por aquí Pues tampoco molesta mucho Vale, no voy a ir a por él Pero sí me interesa tenerlo marcado por si acaso Eh, coger ¿He visto coger? ¿He visto coger? Sí, efectivamente Esta planta Eh, recoge tres plantas Para crear automáticamente Un botiquín Hostias Hostias, un botiquín no es tontería, eh Un botiquín no es tontería Para nada Vale, pues Bien Tenemos a 300 metros Esos prisioneros Y vamos a ir a A liberarlos Por supuesto Está como para abajo, ¿no? Vale, debería ir quizá Con un poco más de cautela Porque no sé lo que hay por aquí O quién hay por aquí Mejor dicho No sé, no me da la sensación de ver a nadie Vamos a seguir avanzando Por aquí está este camino Pero vamos a cruzar por aquí Vamos a cruzar por aquí en medio Porque llegamos como Más directo Vale, estoy escuchando cosas Eh, no sé, la verdad No parece que haya enemigos por aquí, ¿no? Vale, campamento de prisioneros Vale, es un campamento Vale Fuego de la prisión Se ha marcado algo ahí No sé qué será Vale, misión cerca Venga, sí, sí Sé que hay misión cerca Vale, no lo estaba viendo Vale, ese sí lo he visto Aquí arriba hay otro Un francotirador Tenemos los ataques aéreos, ¿vale? Que seguramente vamos a... Vamos a usarlos No, están bloqueados Es verdad Tengo que destruir el cañón antiaéreo De esta zona Para poder usarlos Vale, vamos a bajar por aquí Vale El objetivo era no hacerse mucho daño Creo que... Creo que no me ha hecho mucho daño Vale, estoy escuchando Y no sé qué estoy escuchando exactamente No sé si estoy escuchándolos allá abajo Hombre, ¿qué...? ¡Oh, un francotirador! ¡Un francotirador! Eh... Voy a cogerlo, ¿vale? Voy a cogerlo Sé que tengo mi arco Y tengo el AK Pero... Uf A ver, ¿no me marcas? No me he marcado con el francotirador Tengo que estar con los prismáticos Increíble Eh... Vale, ya hay un rehén Sí, los rehénes me imaginaba Que iban a estar por aquí Era evidente Vale Eh... Rescatar a tu pelotón Ah, que es un miembro de mi pelotón Hostia, pues no lo sabía, ¿eh? Tu pelotón ha sido capturado Y se ha llevado a tus compañeros A distintos puntos Búscalos y líbéralos Así te acompañarán en tu misión de escapar ¡Hostias! ¡Venga ya! Bufo, Moisés y Patán necesitan tu ayuda Ten cuidado Si mueren no reaparecerán Morirán para siempre ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Espérate! ¡Espérate! Vale, ahí está Ahí está el rehén Eso de allí parece una alarma Y yo diría que es una alarma Eh... sí, sí Esto de aquí es una alarma Pero vaya Cantadísimo Vale Este Francotirador No tiene silenciador, ¿verdad? Porque yo podría aquí empezar a disparar Pero... Claro Igual es demasiado arriesgado No lo sé, eh No lo sé Hay que jugársela Vale Vale, había que jugársela, eh Había que jugársela No, mierda He fallado He fallado, he fallado Hay que ir Hay que ir Diréis, ¿qué ha pasado? Eh... Que le he dado dos veces a la X A la X en la tirolina Eso es lo que ha pasado ¿Dónde aparezco? ¿Vuelvo a reaparecer? Vale, vuelvo a reaparecer Eh... sí, yo puedo morir Vale No sé si es la primera vuelta La primera muerte No estoy seguro Pero, tío El tema de las tirolinas, tío Siempre lo doy más de una vez Porque... Lo doy una vez Y como tarda un poco y todo eso Pues parece que no funciona Eh... no sé Bueno, lo hemos hecho bastante bien Vale, quitando el último Eh... el resto, tío Le había dado todos los tiros, eh Ahí está la alarma Quizás sería conveniente Desactivar la alarma No los tengo marcados a todos, eh Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Los tengo marcados a todos Y eso no es algo que me guste Por aquí había uno Pero desde aquí no consigo marcarlo Vale, rescatar a tu pelotón Vale, esto lo hemos leído ya antes Eh... vale He marcado este de aquí Perfecto Y lo suyo sería que el francotirador Tuviese silenciador Eh... no lo tiene Así que... Hay que aguantar con esto Vale, tenemos dos posibilidades Que es la de empezar a pegar Francazos desde aquí O la de acercarme Y... y ya está Y acercarme A intentar reventarlos allí Con sigilo Es otra opción Y no la descarto Porque esta de los francotiradores No me ha convencido mucho Vale Eh, se le he dado No jodas Vale He fallado He fallado Demasiado He fallado Demasiado Vale Hay que matarlos, eh Hay que matarlos rápidamente Vale Vale Vale, voy a usar un botiquín Y voy a moverme Para que no me den Aquí está este hombre Que hay que salvarlo He fallado Tío, no te levantes Joder Estoy escuchando algo No sé si es un helicóptero La verdad Vale Buffon Buffon, venga Vale Eh, hay que reventar Ese helicóptero Vale Eh, Buffon Buffon, Buffon Métete por allí Sí, sí, sí Métete por aquí Y necesitamos una de las ametralladoras, eh Necesitamos pillar una de las ametralladoras ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero quieres coger? ¿Quieres usar la ametralladora? ¿Pero por qué no puedo usar la ametralladora? Fuga de la prisión completado Sí, sí, sí Fuga de la prisión completado Sí, está muy bien y todo eso Pero, eh A ver Pistoleros o sueldo Eh, controles básicos Sí, eh Sí, bueno Eh, sé cómo funciona Funcionarán como Como la normal, ¿no? Imagino Vale, quiero usar esta ametralladora Ahora me dejas Me dejas saquear ¿Qué coger? Que no quiero coger ese arma Que no quiero coger ese arma Dispara o interactúa con las jaulas ¿Qué jaulas? ¿Qué jaulas, tío? Vale, aquí hay una jaula Pero en la jaula no hay nada Vale Eh A ver, estoy yo aquí buscando Pero con pegarle un tiro al piloto ¿Me ha visto? Sí, parece que me ha visto Vale, pues nada Pues si me ha visto Me ha visto Eh Ahora como pistolero No sé si Cuenta igual lo de la muerte Puede que sí, eh Oye, tío Oye No me jodas, tío No me estoy dando Eh Me parece Me parece un poco falso, eh Pero me Quiero haberle dado Ahora no Ahora, ahora, por ejemplo He fallado claramente, ¿no? Pero antes Tengo la sensación De darle dado Eh Algún día le daré No le he dado Tío, es que ¡Hombre! Madre mía, por fin Campamento de prisioneros Asegurado ¡Uf! Ha costado, eh Ha costado Pero tenemos ya A uno de nuestros compañeros De vuelta Tenemos aquí con nosotros ya Bufón Bufón Gran portero Eh Me callo, me callo Vale, eso soy yo hablando No estoy acostumbrado A que personaje hable, ¿no? Porque En Far Cry 5 Tu personaje no habla No habla nada En el 4 Creo recordar que sí, ¿no? Y en el resto Imagino que también Pero en este En este Far Cry 5 No sé El personaje no habla nunca Tío Bueno, hemos cogido Por aquí de todo Munición Podemos coger armas Pero francotirador Me mola, tío Es que, tío Me mola el francotirador Me molaría llevar Tres armas, eh Me molaría llevar Tres armas, tío El francotirador Para largas distancias El arco Para ir con sigilo Y el AK Para liarla Para liarla, tío Bueno, Buffon ¿Qué tal? Bueno, Buffon No tiene tema de conversación No quiero hablar Pues nada No quiero hablar, Buffon No hablamos Vamos al siguiente objetivo Tenemos aquí prisioneros, ¿vale? Y tenemos aquí El Eh El tanque antiaéreo Tenemos ahí El antiaéreo Y creo que vamos a ir A por ese antiaéreo, ¿vale? Para poder Usar ataques aéreos Nunca mejor dicho A ver, este ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en la izquierda Vale, lo tengo en la izquierda Marcado a este hombre Me parece correcto Eh Bien Bien, 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 bien Me mola Me mola esto, ¿eh? Me mola esto Lo que tengo miedo Es de que muera, tío En serio Tengo miedo de que muera Por eso que Nos han dicho antes, ¿no? De que si muere, pues Pues morirá para siempre Claro No sé si a eso se estaba refiriendo Antes Cuando estaba como un prisionero O ahora como un pistolero También, ¿no? Hombre, yo imagino que si cae Lo podré revivir yo Pero a lo mejor Si cae Y no me da tiempo de revivirlo Entonces sí que muere para siempre No lo sé No lo sé Mejor no comprobarlo Mejor no comprobarlo Que no queremos perder a nadie Queremos rescatarlos a todos Y Y completar este DLC De horas de oscuridad Al completo Vale, lo tenemos aquí ya, ¿eh? Vale Vamos a pillar el arco Porque esto tiene pinta de que va a estar aquí cerca Está a 50 metros No queda muy lejos Vale, está ahí Los emplazamientos de cañones antiaéreos del EVN Están muy bien defendidos Y protegen los cielos de la región Destruyelos para poder solicitar ataques aéreos por la zona Para ello puede que hagan falta varios explosivos Vale Tengo explosivos, ¿vale? Así que eso no sería Ningún problema El problema es que haya enemigos aquí Que evidentemente los va a haber Hostia, se vive uno Vale Vale Vale, hay bastante gente por aquí Parece que no Pero hay bastante gente por aquí Hay bastante, bastante gente por aquí Vale Vamos a subir por aquí Vamos a agacharnos Y voy a ver si hay más Alguno más por ahí Cuidado con este No parece que haya ninguno más, ¿eh? Madre mía Ese puñetazo, tío Ese puñetazo ha aparecido de risa Vamos a marcarle que vaya por este A ver, ¿ese es el último? Parece que sí, ¿no? Yo diría que ese es el último Soy Wendel Pues no sé si en algún momento sabíamos nuestro nombre ¿Qué podemos hacer aquí? Tengo explosivos a distancia Vamos a poner uno Vale, vamos a poner en principio uno A ver si con esto Es suficiente o no Este está alejado Vale Ah, vale, lo hemos destruido Lo hemos destruido Vale, vale, vale Vale, lo hemos destruido Pero vienen enemigos, ¿eh? Vale Buen trabajo, Paizón 2-5 La fuerza aérea nos ha enviado esto Tras peinar la zona Vale Ha matado a este, ¿verdad? Sí Pues bien Han caído los dos, ¿vale? Han venido dos aquí Lo normal, ¿no? Han escuchado la... La explosión y han venido Vale, pues Ya están fuera Tenemos una nueva ubicación revelada Que es esta aldea agrícola Vale, parece que es el siguiente punto, ¿no? Parece que es el siguiente punto Tenemos por ahí un rescate de prisioneros Así que vamos a seguir, ¿vale? Bien, bien, bien Me está molando Me está molando muchísimo, tío Buffon ¿Qué tal? Bien, ¿no? Buffon está bien, tío Siempre está bien tener un pistolero de estos, tío Porque lo hace muy bien el sigilo, ¿no? El tema del sigilo A ver, es lo normal Es la máquina Hostia, cuidado Vale, papitón Ojo Uf No grites, tío ¿Por qué gritas? Buffon, no tienes que gritar Está esto a 400 metros Pero ¿por dónde hay que ir? Vale, parece que estos son montañas Vale, estáis viendo aquí que... Vaya, se ve el relío, ¿no? Como que estos son montañas Pero aquí no se puede pasar Es decir, tendríamos que ir Tendríamos que bajar por aquí Y... Y ya está Y bajar Bueno, tenemos que bajar Vale Vamos a bajar Al mismo tiempo que rodeamos esta mierda Uf Son tres, ¿eh? No tenemos ninguna necesidad De entrar en guerra con ellos A ver, son solo tres Caerían bastante fácil Pero... No, no hay necesidad La verdad Si empiezas a venir para acá, sí Si empiezas a venir para acá Ya sí hay un poco más de necesidad ¿Sabes? Voy a mandarlo a que mate al de atrás Vale Perfecto Y además es que se había metido Se había metido a la perfección por allí, ¿eh? Se había metido este hombre a la perfección por allí Vale, aquí hay dos Vale Vale, los mato yo y ya está Eh... Había mandado a este hombre Pero este hombre iba a ir hasta allí Con el sigilo Y los iba a matar Cosa que también se podía hacer Pero bueno Gasto dos flechas y las recojo ahora Y ya está No hay problemas, ¿no? ¿Cómo que no te jodas? ¿Qué pasa? Aquí no hay nada, ¿no? Por cierto A ver, no he mirado Pero... Está el misil este Eh... Que no voy a tocar por ese caso Pero aquí no hay nada realmente que coger No sé, estaban estos dos aquí sin más Vale, vamos a seguir Y esto parece una cascada Eh... No sé qué me quieres decir con esto Ah, vale, vale Joder, no No es una gran cascada Es una pequeña... Una pequeña... Una pequeña cascada Sin más Vamos a seguir avanzando Y vamos a ir hacia esos prisioneros, ¿no? Que están en la aldea Por ahí parece que no hay ningún enemigo Por esas montañas Y por aquí vamos a ir nosotros Voy a darle a Buffon Imagino que me está siguiendo, pero... Sí Me está siguiendo sin problemas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, quiero mirar eso Vale, me sale como si estuviese aquí delante Vale, es una imagen en el cielo Ah, vale, joder, está aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, americano? Es el sonido de la muerte La selva no es tu amiga ¿Dónde está? ¿A joder aquí? Vale, vale, vale Que no lo encontraba Eh... Bueno, si me veis muchas veces callado Porque estoy concentrado, ¿no? Estoy... Metiendo con el papel, ¿no? Del sigilo y de tal Vale, bueno Eh... Por una buena causa Vale, bien Prisioneros de guerra Surviendamitas Ah, vale Por aquí los veo ¿Cómo que por aquí los veo? ¿Por aquí los ves el qué? Bueno, vamos a ir con calma Aquí he visto coger Aquí, vale Tenemos dos plantas de tres Con tres podemos hacer motiquil Lo hemos visto antes Y aquí está el de agrícola Vale, tenemos esos dos ahí Tres Va a haber más, eh Seguro Seguro que hay más Allí he visto uno al fondo moviéndose Vale, hay dos Alguno más Allí hay... ¿Animales? No sé No sé Hay animales Sin más Podría colarme por aquí Yo creo, eh Vale Uno menos Y después hay cuatro Cinco, ¿no? Porque aquel de allí Vamos a mandar a este hombre A matar a aquel de allí ¿Vale? No sé si habrá alguien Por esta zona Esperemos que no Y que pueda entrar Limpio, digamos Vale Vale, yo me voy a meter por aquí abajo Vale Vale, vamos a ver por dónde viene este hombre Vale, perfecto Perfecto porque casi lo ven Y ya está Aquí estos dos están Están muertos ya Vale Vale, ha disparado Pero bueno Creo que no Creo que no va a haber problema, ¿no? ¿Dónde está este hombre? Vale, está aquí arriba Casi lo palmo Casi lo palmo, dice Hola, ¿qué tal? Sí, sí No te entiendo Pero te voy a liberar Sí, sí Soy American Soy American Y venimos aquí A echar una mano, crack Bueno, no voy a enseñar Ataque aéreo Información, vale Es verdad Puedo usar los ataques aéreos Tío, se me ha olvidado Acabamos de destruir El tanque, ¿no? El tanque anterior Vale Hemos llegado ya Dos de cinco, eh Eh Sus viendamitas Bien Bien, vale, bien Cuidado Esa colmena No me gusta nada No voy a tocarla Porque Es jugársela Tocar eso es jugársela Vale Pues no nos queda otra Que seguir por este camino Porque estas son las montañas estas No creo que vaya a poder subir Por estas montañas Así que solo nos queda este camino Vamos a seguir avanzando Por este camino, pues Eh Voy a hacer alguna marca De algún tipo, ¿no? Vamos a marcar Por aquí o algo así Para saber más o menos Por donde tengo que ir Eh Pero ahora mismo No tenemos ningún objetivo, eh O sea que me sorprende bastante Eh ¿Viene este hombre? Sí, vale Bien, pues venga Vamos a seguir Vamos a seguir Doscientos metros Eh Bueno, doscientos metros Y ya esto es seguir este camino Porque ahora mismo Como digo, no sabemos, ¿no? No sé muy bien Por donde podemos ir He visto aquí Allí Vale Son unos cuantos, eh Uf Son unos cuantos Son bastantes, eh Son cuatro Vale, hay más Esto es un jabalí Que vamos a dejar tranquilo Porque no hemos atacado Pues mira, pues no Esto falta aquí nada Ataque aéreo no disponible Vale, entramos en nueva zona Entramos en nueva zona Acabamos de reventar Estos aquí Parece que la anterior Estaba terminada, ¿no? Porque yo no he visto Eh, no he visto nada más, ¿no? Aquí están los jabalíes A ver, mientras no me hagan nada Yo pasando de ellos Aquí hay luz Aquí hay algo seguro Los jabalíes Me está atacando Un jabalí de mierda, tío Pero, tío Pero, ¿dónde está este hombre? ¿Pero dónde está este hombre? ¿Pero qué estás haciendo, crack? Ayúdame con los jabalíes, tío Mira, yo no sé si llego A los jabalí detrás Pero yo le voy a hacer Una eliminación a este Que flipas Vale No sé dónde estaban Los jabalíes Y no sé qué está haciendo este tío Vamos a ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso, tío? Hostia, eso es un cocodrilo Pues oye, pues muy bien el cocodrilo Oye, ¿por qué no? Está muy bien el cocodrilo ¿Sabes? Está muy bien Los jabalíes se han ido para allá arriba ¿Y este tío me sigue o qué? Oye, este tío está aquí parado por algo, ¿no? O no, no, no lo sé ¿Por qué estás parado ahí, tío? ¿Se ha bugueado o qué? Oye, ¿qué te pasa, tío? ¿Bufón? ¿Te has bugueado? Ataque aéreo disponible en esta zona ¿Y qué me quieres decir con eso? Estoy viendo que hay hielo a la derecha Por aquí a la derecha podemos ir Pero aquí a la derecha no hay nada Hombre, esta zona de la montaña está sin investigar Igual sería algo Aquí parece que hay una casa, ¿no? O algo Vamos a ir para acá Hola, cocodrilo Estoy pasando por aquí, ¿vale? No te molesta, ¿verdad? ¿No te molesta? No, parece que no Voy a mandarle a este hombre que le dispara al cocodrilo A ver si es eso lo que Lo tiene aquí Tan preocupado Sí, sí, sí Avanza, avanza Ataca al cocodrilo No te metas en el agua que te va a matar Pedazo de inútil Oye, este hombre se ha bugueado, tío Con lo bien que estábamos, tío Estábamos aquí estando bien el rato Y este hombre de repente se ha bugueado Bueno, ya está Ya está muerto el cocodrilo Ya está más tranquilo Pues venga, si ya está más tranquilo Vámonos Vamos a ir a la casa esta, ¿vale? Esta parte de la montaña No lo hemos investigado Y parece que hay una casa aquí Y como este hombre está por aquí parado Pues igual es que tenemos que ir aquí, ¿no? Quién sabe Igualmente esto es ya parte de la nueva zona ¿No? No, esto todavía lo considero como la zona anterior, ¿no? No, no, no Esto es ya la nueva zona ¿Veis que el ataque aéreo no está disponible aquí? Vale, pues ya está Vale, por aquí hay enemigos Sí, por aquí va a haber algo Por aquí va a haber algo Vale, está la torre esa Hostia, está la torre esa Y están esos osos ahí Me cubren las espaldas ¿Pero dónde estás? A ver, está aquí Está aquí Por una vez es verdad lo que dice Vale, son dos Vale Yo lo mandaría a mandar a esta gente Oye, tío No, no, no No me No me has jugado ¿Pero dónde va este? ¿Pero dónde va este? ¿Pero dónde vas? ¡Inútil! Voy a por la flecha Bueno, pues no tengo flecha Pues muy bien Muy bien He cogido la flecha He ido por la flecha Y me quedo sin flecha Muy bien Maravilloso Vale, vamos a ir al Al punto este A la casa esta A ver si hay algo Igual no hay nada Igual no hay nada Pero no perdemos nada Veniendo ¿Aquí hay algo? Templo no sé qué Templo con song Pues mira, pues Templo con song No sé si habrá algo aquí Pero Vamos a investigarlo Voy a subir aquí arriba ¿Vale? Para tener Una mejor visión Todo A ver si hay algún enemigo Que no haya podido ver Desde la ubicación anterior Y ya está Aquí tenemos un botiquín Tenemos flechas Y no parece que haya nadie Vale, eso sí Vale, aquí estoy viendo enemigos Sí, sí, sí Ya te cubro Ya te cubro Solo hay un enemigo, tío Solo es un enemigo Es que este hombre No lleva arco No lleva nada Y entonces tiene que hacer Muertes sigilosas Desde la espalda Básicamente Anda bien, si hay dos aquí Tres Vale, este viene ya para acá Vamos a meternos por aquí Por la hierba Vamos a esperar Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Vale Bien jugado Bien jugado Ahora he matado a uno Y yo a dos Bien Vale, aquí vuelvo a ver Colmenas Porque las estoy oyendo Estoy oyendo las abejas Aquí tenemos un Una minigun Con sidenciador ¿Podría cogerla Como arma de una mano? Sí La voy a coger Como arma de una mano Tío, porque Oye, pero considero Que es mejor que una pistola Y además lleva sidenciador Así que Pues eso que nos Eso que nos ahorramos ¿No? Vale, me gusta Tenemos a este A este puma ¿No? Parece un puma Lo que hay aquí metido Podríamos reventar Puma realmente Lo voy a matar Simplemente para ver Si me da algo De saquearlo Vale, me da cebo Vale, sí Supongo que estaría aquí Para eso Para conseguir cebos Bien Están muriendo enemigos No sé exactamente por qué Pero no sé Voy a subir aquí arriba A ver si se ve algo Desde aquí Bueno, hemos estado En el templo este Que el templo este Pues La verdad es que no había mucho Había unos cuantos enemigos A los que matar Pero Tampoco es que te den nada A los enemigos ¿No? Molaría que te diese algo Matar enemigos Este hombre ahora está subiendo Pues ya es tarde, tío Ya he bajado yo Uf Uf Casi me tiro Bueno, casi me Casi me caigo Mejor de hecho Bueno, pues aquí en el templo este Lo hemos visto ya No hay mucha cosa La verdad No hay No hay mucho que ver aquí Vamos a bajar Y vamos a continuar Con nuestro camino Llevamos ya 31 minutos Me gustaría hacer algo más ¿Vale? Me gustaría hacer algo más Antes de acabar Y ese algo más Pues no sé Vamos a ir por aquí A ver qué A ver qué encontramos Aquí parece que hay algo También Aquí parece que hay algo ¿No? Parece que hay algo aquí Una aldea O algo Quizá en el próximo episodio Vengamos por aquí ¿Vale? Porque por aquí Por esta montaña Así que Sí que no parece Que haya nada Pero aquí sí Parece que hay una aldea ¿No? Ahora que hemos visto esto Que no Que no lo habíamos visto antes Pues Igual esto de aquí Es una aldea Y podemos visitarla Cuando digo mañana Digo en el próximo episodio ¿Vale? No sé si en el próximo episodio Es en la mañana O cuándo De hecho vamos a ir ahora Sí Vamos a ir ahora Sí Vamos a ir ahora ¿Por qué no? Voy a ponerme el arco Este hombre Espero que me esté siguiendo Espero que sí Espero que no se quede Pillado otra vez En el río Con un cocodrilo Y Y nada Vamos a ir Vamos a ir por aquí Aquí tengo para coger Aquí tenía para coger Vale Se está plantada aquí Y con esto ahora mismo Podría hacerme un botiquín No me lo voy a hacer Porque estoy lleno De hecho no creo Ni siquiera que me deje hacerlo Uy Me va viendo uno por aquí No me va a ver Vale Hay un par de ellos por allí Hostias Igual hay más de un par de ellos Uf Cuidado 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 Quieto Quieto Que son unos cuantos Vale Son dos que están aquí parados Y otros dos que están como de ruta ¿No? Vale Perfecto Dejo que sea el que se juega Porque yo sé el que lleva el arco La verdad Es así de simple Vaya No No tiene otra explicación Bueno Aquí están estos dos de ruta Que Liberar la granja ¿Sabéis? Por aquí había algo seguro Bien Pues ahora Vamos a verlo eso Uf Cuidado Porque estos dos de ruta Se nos van a juntar con Con los de aquí De De los prisioneros Igual Vamos a dar media vuelta Al llegar ahora Sí, efectivamente Vamos a dar media vuelta Vale Vamos a escondernos Y los pillamos aquí ahora Vale Creo que va a ser Lo mejor Estamos en zona de En zona de Ataques aéreos Prohibidos Ahí está Perfecto Bien jugado Uf Cuidado Cuidado Que me ven esos ahí A ver Hay uno ahí de ahí dentro Hay dos ahí dentro Está el rehén Están estos dos aquí Ahí hay una vaca O lo que parece una vaca Y vale No son muchos No son muchos Son cuatro No parece No parece muy complicado esto Vale Voy a votar a este Porque es que no No le veía nada A este Y vamos a mandar a este allí Eh No lo sé Me han dado un trofeo Me han dado un trofeo No sé No sé exactamente Y estos aquí Los voy a matar yo Pues mira Pues mira que fácil Y este hombre Hay alguien por allí Vale Hay gente por ahí No son pocos Pero bueno Nosotros hemos matado Ya a los de aquí Y vamos a liberar A este Rain Aquí no me quedo Rápido ya Perfecto Venga Sí, 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 sí Liberado Están disparando No sé quién está disparando La verdad Están disparando esos de ahí A nosotros no nos han visto O a mí por lo menos No me han visto Este es el Rain Que vamos a liberar No lo sé Pero se nos ha marcado Una nueva ubicación Vale La tenemos por aquí Vale tío Es que Hemos ido avanzando De forma rara Por el mapa Pero bueno Ya más o menos Podemos ir viendo La verdad Es que simplemente Es cuestión de acercarse al mapa Aunque esté en blanco y negro Se puede ver Si hay algo Y aquí por ejemplo Hemos visto ahora Que estaba la granja Y la granja esta Nos ha descubierto La ubicación de una nueva misión Que es esta de aquí Bueno pues Más o menos Podemos ir Descubriendo el mapa Antes vamos a reventar A esta gente Vale He fallado las dos flechas He fallado las dos flechas He estado flojo ahí Vale ¿Siguen disparando o qué? ¿Allí hay alguien? Ese blanco es aliado ¿No? Podría marcarle a este hombre Que es buena Que fuese Bueno Uff Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego El fuego la verdad Es que se expande muy rápido Y te mata Vaya Te mata en un momento Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Espero que os haya gustado Este episodio Ahora hemos estado Sí casi 40 minutos ¿No? El episodio creo que ha estado Bastante bien En el siguiente Seguiremos investigando Esta región de Vietnam Al final esto es Vietnam Y bueno Seguiremos aquí Reventando a esta gente Liberando compañeros Y Y ojo que muere uno Tío Uff Ha muerto Pues nada No nos ha dado tiempo A hacer Nada por él En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós